Y hace cinco años atrás, en vistas de muchos, Chile seguía siendo ese diamante en bruto que yo vi hace 22 años atrás. ¿Ya no lo es? Lo sigue yendo, pero hay que expulirlo mejor. Cuesta más, cuesta más. Es que hace 22 años Chile... Hay que expulirlo mejor. No, voy a profundizar un poquito más. Chile no es un sueño americano solamente para los haitianos. Chile, yo dije, hace cinco años que tenemos entrevistas, Chile será, no los estados, sino que las regiones unidas de América, de Sudamérica. Como Chile está hecho de regiones y no de estados, yo dije, serán las regiones unidas de Sudamérica. Y hoy en día se está viendo. Hoy en día tenemos gran cantidad de venezolanos, colombianos, dominicanos, haitianos. Esos son los últimos en llegar. De pronto nosotros como chilenos criticamos a nuestro país, la economía no estaba muy bien. Entonces yo digo, si a nosotros como chilenos nos va mal, o no nos va como quisiéramos que no fuera... Que ven los demás para venir. Claro, ¿cómo le va al extranjero? Siendo que es más difícil. Hay un tema paralelo ahí. El chileno tiene cierta comodidad, que el respeto, que entre ustedes se dicen que no, el chileno es flojo. Pero uno que lleva tiempo, en mi caso, no es flojo, es su forma de vivir, que tiene todo el derecho en reclamar y hacer valer sus derechos. Pero para el extranjero, hablo, el inmigrante en general que llega aquí, esa insuficiencia para ustedes, esa cosa que no le pasa... No pensemos en Europa, lo que pasa es que Chile cuando se habla, siempre tomamos como referencia a Europa, a los Estados Unidos. Nos creíamos en los jaguares. Claro. Y siempre ha sido así, que no es malo, ojo, no es malo, yo soy muy a favor. Claro. Porque me encanta el crecimiento, me encanta el progreso, pero cuando uno de repente se detiene, lo que pasa es que el chileno vive un ritmo tan agito que muchas veces no se detiene a mirar su real posición y Estado.